Con el creciente desarrollo tecnológico, en este universo llamado Internet, cualquiera puede ser infiel desde la comodidad de su casa, sin tener que correr el riesgo de ser visto públicamente, o de contraer una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, usando un simple dispositivo electrónico para conectarse con otra persona que puede estar, quizás, en el otro lado del mundo. Ya la distancia no es un problema, ni tampoco el idioma. El sexo con el contacto físico, en cierta medida, está siendo reemplazado por el sexo online. Y es esa conexión emocional lo que crea a los amantes cibernéticos. Relaciones a distancias, alimentadas por el deseo y la pasión de lo prohibido, que a su vez produce más excitación, llevando al individuo, en algunos casos, a la adicción, destrucción de su matrimonio y pérdida del control de su realidad. En este libro encontrarás las causas de la infidelidad emocional, cuáles son las señales de alerta, cómo confrontar la situación en el hogar, qué debes hacer y qué no para resolver el conflicto, y los pasos a seguir para restaurar la relación matrimonial y llegar al amor maduro. Este libro ya está a la venta en Amazon y también está disponible en mi página web martahyeperez.com Dios los bendiga.